es fácil el total es esto lo que puso martín es lo que puso lo que puso martín es lo que puso pedro más 2346 entonces pedro es esto que está acá es lo que puso martín martín más lo que puso pedro que es lo que va a ser igual total claro la suma de martín más pedro es igual total donde despejamos pero pasan esto que está acá pasa ya restando queda 2 pp más p igual a 2 p o no igual a esto que la red es en la resta de esto más esto está este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y p es igual al resultado final pues todo